Corazón puro, con los corazones puro De Marruecos a otro mundo, empate a marafundo Camino largo y profundo, y si creo yo me hundo Bienvenido a los mundos donde uno pide auxilio De la vida que se le dio, jugando como un sirio de su país El sol le dio la vida y ahora urge por no morir con el de Hawaii Soy marroquí y estamos huyando por el gobierno que nos tiene humillado Por favor no me devuelvo, desde que yo me la busque Pa' llegar sufrir mareas y tres noches de bloqueo No me devuelvo, a la justicia que lleva años matándome Ten mi mano, ayúdeme Somos los duros, somos los duros, somos los duros Con la bala te lo juro, emigramos por un futuro Corazón puro, con los corazones puro Somos los duros